Restos óseos humanos y prendas de vestir fueron encontrados al interior de una finca deshabitada en la calle Viborera al cruce con vía El Tabaquillo en la colonia Galaxia Bonito Jalisco en El Salto. El colectivo Buscando Corazones en Jalisco, que se encarga de buscar personas desaparecidas, recibió información por parte de usuarios en su página de redes sociales sobre posibles restos humanos y diferentes prendas de vestir que podrían pertenecer a una mujer, un hombre y un niño. Según refirió la representante del colectivo, los restos óseos encontrados en el patio de la vivienda podrían tener hasta tres años de antigüedad. Después de que el colectivo realizó una investigación por propia cuenta la tarde de este lunes, informó de este hallazgo a las autoridades del municipio aproximadamente a las nueve y media de la noche del mismo lunes. Hasta este sitio llegaron policías del Salto que acordonaron la zona para iniciar con las pesquisas y buscar más indicios en el perímetro. De estos hechos, se dio en mando y conducción al Ministerio Público para que se pueda realizar una investigación más detallada. Finalmente, se esperó a elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses que tratarán de determinar la identidad y confirmar de cuántas personas se trata. Informó para Guardia Nocturna, Quetzal Vargas.